Música Nuestra presencia apoyando al evento a través de los años la consideramos importante y es donde se actualizan nuestros clientes en las últimas regulaciones que salen al mercado y que son necesarias para cumplir en el ambiente bancario hoy en día Llevamos aproximadamente 20 años participando en estas conferencias donde siempre hemos contribuido como sponsors de las mismas Música